Ecuador irá a una segunda vuelta para elegir a su nuevo presidente el próximo 15 de octubre. Ninguno obtuvo la mayoría absoluta. Los dos más votados son la abogada correísta Luisa González y el empresario Daniel Novoa. En la jornada del domingo, el país también votó a favor de detener la explotación petrolera y minera en el Amazonas. Mientras tanto, en Guatemala ya hay presidente electo y se trata del candidato anticorrupción y sociólogo Bernardo Arevalo, quien ganó con el 58% frente al 37% de la ex primera dama Sandra Torres. La victoria del candidato de un partido emergente marca el comienzo de un capítulo incierto este próximo 14 de enero.